Bien, pues en esta ocasión estamos en este mapa por acá y vamos a meter un headshot. Estamos en esta ocasión, cambiamos de cuenta, estamos con mi cuenta de pollito, de marroncito. Bueno, vamos a ver qué estábamos, esperemos que nos vean bien y esperemos hacernos buenas bajas el día de hoy. Aquí nos encontramos otro, nos lo matamos, hacemos una baja, otro headshot, otro headshot y una baja normal más. Esperemos que nos vea bien, andamos buscando por todo el mapa, andamos corriendo una partida de 5 rondas y traemos la ua perfecta para hacer bajas. Ojo, estaba espalda, men. ¿Te imaginas lo hubiese alcanzado a matar? Quedaría súper épico este video, pero no. El man no se me alcanzó a escapar, en fin de cuentas me dio... ¿Me mató? Me mató, en fin de cuentas el man me mató. Tayson. Matéis una Tayson. Bien, ojo. Queda uno contra Tayson, espero que lo maten, que lo matan, si lo matan, si no lo matan. Joder, chas, loco, no sé qué voy a hacer, eh. No sé qué haría si no lo matan, cabrón. Ando bien narizco, bien loco, bien acelerator. Bomb ha sido plantada. Bomb ha sido plantada. Ojo que se los va a matar a todos, eh. Mira. Qué tem de pollos, man. Qué tem de pollos, cabrón. Qué tem de pollos, eh. Bomb defused. Increíble, man, eh. Yo que ir, anduve corriendo por todo el mapa. Me hice cuatro bajas y no pudieron... Tres mataron un carajón. Tres no pudieron matar a un man. Increíble, man. Tres mancos. No pudieron matar a un man, man. Este franco ya lo había visto hace bastante. Y sinceramente lo quería usar. Pero... Lo que no me gusta es la mira. La mira que tiene, eso sí lo que no me gusta, no sé. Ese separamiento que tiene me hace como mosca. Y siento que... Pues no, 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 no me da. Siento que... Que pues no, eh. Sinceramente no. O sea, mira, no crees que... Para mi gusto, para mi gusto, sinceramente no. Pero cada quien gustos y colores, ¿verdad? Cada quien... Le gusta lo que... Lo que tiene por ahí. Y bueno, pues yo sinceramente, para mí, en lo personal, no. Pero bueno, a ver qué tal nos va. Podemos hacer unas buenas bajas. Para unas bajas. Ya se volvió como... Ya se volvió como que... Muy épico de mí decir eso. Esperemos que nos vean unas buenas bajas. Y bueno... ¡Uf! ¡Uf! No, muy lejos. ¡Uf! Mira, ves. Es que te digo, eso... Eso de que no... No le puedes dar... Molesta, man. Molesta. Mira, como ahorita... Viste que no le pude dar y... Joder, chazo. Créeme de personal si me molesta que no le he podido dar. Si no, imagínate. No le pude dar ahí. ¿A dónde estaba? ¿Tú crees? ¿Tú crees por la mentira esa? ¿Puedes creerme eso tú? Bien. Al menos vamos ganando. Dos rondas a una. Cinco rondas. ¿Pero yo cuántas bajas llevo? Bueno, bueno. Al menos voy en segundo con mi cuenta marrón. Mira, eres una star, pero estás un marrón. Claro, soy una star, pero... Cámbiame arma, cámbiame arma. Necesito yo hacer bajas con esta hueva, mano. Necesito yo hacer bajas. Mira. Qué bien. Y se me buguea mi arma. Ahora, 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 ahora. Ya la había tomado. Ya la había tomado. Pero como que me había bugueado el arma, ¿o qué carajo? Ojo, ojo. Se ha metido, se ha metido. Tiramos, 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 tiramos. Nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos. Quedando, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos. Nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos. Estas, estas OAS. Estas, estas duales OAS me están gustando por el diseño. Fácilmente el diseño, la verdad, me, 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 me. El diseño, ¿qué? El diseño me gusta muy bastante. El diseño me gusta muy bastante. Misión de suerte. Misión de suerte. Misión de suerte. Me he andado como cuando uno, ¿no? Tomenos suerte. Qué mala, mala. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Al toque, al toque, al toque. Maldito. Bueno. Oa por oa. Oa, como dice el bicho. Ojo por ojo. Diente por diente. Blar, 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 blar. Blar, 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 blar. Blar, 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 blar. Uy, dos aquí, dos M. No, me atronaron eso, madre. Estaban dos ahí. Cuatro armas contra mí. Hmm. Y ahí el detalle de cuatro armas contra mí. Ese era el detalle. Son cuatro armas. Cuatro malditos armitos contra mí, mamá. Muy mala decisión, eh. Pero bueno. Mántalo, papá. Queda uno o otro. Nomás te imaginas que otra vez pase lo que es la primera partida, ¿no? Te imaginas que pase lo mismo. Bueno, al menos hay un mirón pro. Bueno. Bien, 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 bien. Chígalo. Mátalo. Bueno, lo mataron. Al menos lo alcanzaron a matar y no lo dejaron vivo. Lo, 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 lo bueno. Lo, lo, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Ok, let's go. Mission success. Mission success. Mission success. Mission success. Mission success. Mission success. Ojo. Ojo, ojo. Bien. Pero no lo maté yo. Me lo alcanzaron a ganar. He hecho por ahí. Otros dos parados aquí. Me lo baja ese. Y baja ese otro. Y ando bien a risco. 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 Ante el otro. Ante el otro. Quita uno. Quita uno. Me lo maté. Queda en segundo lugar. Segundo lugar. Diez bajas. Cuatro muertes creo que ponía. Pero bueno. Eh. Yo creo que voy a traer otra partida. Déjenme checar. A ver. Si está muy corto el tiempo. Si. Yo creo que si. Vamos a traernos otra partida. Ahorita mismo. Gente. Está muy cortito el tiempo. Y bueno. Vamos para ello. Bien. Estamos aquí. Y te digo. Estamos con un francotirador. Cambiamos personaje. Nos cambiamos este personaje. Nos pusimos este francotirador. Y estoy con mi cuenta procrachetada. Con esta ocasión. Con este pinche. Pedazo de francotirador. Con este pedazo de francotirador. Tarrr. Pensé que iba a salir uno. Me estaba aguantando la respiración. Pero no. Me asustaba a mí. Entonces nos plantaron Pero para mí que nos van a desactivar Porque no veo nadie conectado Pero bueno, sí, 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 hay gente ahí Ojo Recargamos arma Quedan dos, arriba Aquí me va a salir uno En seco, en 3, 2, 1 Míralo atrás Buenísima, me lo alcanza a chingar Excelente Qué feo se siente cuando te matan así Me quitaste el casco, me bajaste de vida Pero no me mataste Qué feo, qué feo, qué feo, qué fuerte Qué feo, qué fuerte Se ha de sentir Bien hecho, bien hecho Ok, entonces Vámonos aquí y vamos a apuntar Para acá Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Uy, lo he agarrado Ojo, bomba Ay, cabrón Mira el conteo Dije, bomba, córretelo Pero no, no me mató No me mató Muy, 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 muy Bien Menen 6 6 de 6 tú, eh Sinceramente aquí no sé quién va a ganar Pero, uy, ya plantaron de nada estos manos Es peligroso plantar Es súper, súper, súper peligroso plantar Cuando hay mucha gente Sinceramente no lo hagas Porque Vas a caer seguro, eh Oh, ya nos están desplantando, man Te digo ¿Viste lo que pasó? Nos desplantaron Eso pasa Eso pasa Plantas rápido Con mucha gente Seguro ronda perdida, man Porque Seguro, seguro Es que seguro Vito Una ronda perdida, man Segurito Es una ronda Ronda perdida, man A ver Muy bien Excelente Pero es que otra vez hicieron lo mismo Prácticamente Otra vez hicieron lo mismo De plantar De plantar Cuando no hay Absolutamente Toda la gente está ahí Pero bueno Afortunadamente Ojo Esto va arriba Buenísimo Acá En la punta del hombro Se lo pegué Genial 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 Muy bien Ojo Ojo Vamos Uy, joder Ojo Va Dice Cover me Nos pusimos Esta De hecho No lo había dicho Pero nos pusimos Las bombas de caramelo Bueno Estaba muy 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 Escondido Muy Muy Escondido Estaba Increíble A ver Voy a sacar Un cable Increíble Man La gente Camperaza Man De turno Pero bueno Qué suerte Man Es que yo Si yo tuviese Esa suerte Yo la aprovecharía Pero mira Joder Su Mi Cuarón A mí Me matan Al toque Sazo Man Y estos Mira Como Eso Eso no se va Sinceramente Eso no se maldita Mente Vale Carajo Porque Yo digo Que no se va Vale No Bien bien ganamos o no ganamos ganamos o no ganamos una ronita más papá ganamos o no ganamos y ya la ganamos ya la ganamos hoy está on alcanzó a matar al desfranco mira su macro no 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 es macrón con un tema que trajera macro ni siquiera se la mirara se cambia con cambios rápidos de su chiri mi juego ganamos 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 bien